Por otra parte, un Uber a la cubana. Asoma las puertas, se llama Ruedas en Cuba y es una aplicación que podrá descargarse muy poco o dentro de muy poco tiempo con la Wi-Fi de la isla. A partir de ahí, los usuarios solicitan taxis con servicios de mensajes de texto, obviamente sin el servicio de Internet. Ruedas en Cuba estaría ultimando sus detalles acá en Estados Unidos para ser lanzada próximamente en la App Store. Además de la tarifa por el taxi, solicitar el servicio le costaría al cubano nueve centavos en pesos convertibles el precio de cada mensaje de texto en el país. Los creadores de esta aplicación, acá en Estados Unidos, se muestran entusiastas, pero moderados sobre sus expectativas. Soy Ernesto Morales, ahora continuamos con más de su mega noticiero.